Los amores de Carmen Los amores de Carmen A principios del siglo XIX, los gitanos en España eran un pueblo perseguido que vivía fuera de la ley, despreciando la forma de vida de la sociedad civilizada. Carmen fue un producto de esa raza desgraciada y rebelde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Desmonte! ¡Suscríbete al canal! 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 Vaya. No solo es bonito, sino que también tiene música. Es... es solo un reloj. Da las horas. Qué pena. Pensé que formaba parte del uniforme. Es eso. Es solo un reloj. Mire. Lástima. Tal vez aún podamos ser amigos. ¿Quieres un poco de manzana, soldadito? Gracias. Aunque quizá no sea adecuado, después de todo. No nos han presentado. Hola. Soy José Liz Aravengoa. Recién llegado a Sevilla, señorita. ¿Señorita? ¿Yo? Se ve que es un recién llegado. ¿De dónde viene? De Navarra. Ajá. Navarra. Dicen que los hombres de Navarra llevan grandes boinas, dicen mentiras y no saben amar a las mujeres. ¿Siempre he querido averiguar por mí misma si eran simples habladurías o...? ¡Ahí la tienes. La novia. Han pagado hasta su última peseta para casarla. La novia. Le odiará, pero se pegará a él como una laza. ¿Y qué te parece el novio? Muy pronto la pegará. Así son las bodas payas. Cállate. Hablas así porque nadie quiere casarse con una gitana como tú. ¿No? Podría casarme con el mejor hombre de Sevilla, pero antes muerta. Preferiría estar muerta a ser la esposa de un aburrido payo. ¡Eh, Manolito! ¿Te acuerdas de mí, cerdo payo? Te dije que te cazaría. Pequeño estúpido. ¿Quién dices? ¿Pero qué dices? ¡Vámonos! ¡No le hagas caso! ¡Vámonos! ¡Descarada! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mis naranjas! ¡Ladrones! ¡Mis naranjas! ¡Ladrones! ¡Me han robado mis naranjas! ¡Ladrones! ¡Detente! ¡Ladrones! ¡Mis naranjas! 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 ¡Mis nar Espero que encuentres lo que estás buscando, José. No estoy buscando nada. Y no sé lo que quieres decir. Llevo observándote dos días. Miras a las chicas como si estuvieras buscando algún pariente perdido. Es que se llevaron las gitanas a una hermana tuya hace muchos años. ¿Cómo empleas esa palabra? ¿Qué palabra? Gitana. Creo que has dicho gitana. Eso es. He visto que hay muchas en la ciudad. ¿Gitanas? Supongo que sí. Las hay por todas partes. ¿Por qué? Por nada. Dime, ¿trabaja alguna gitana en esa fábrica? Una. Solo una. Pero esa va y viene. Nunca se sabe. ¿Qué hora es? Vale. He perdido mi reloj hace un par de días. Mala suerte. Estaba... Carmen. Carmen. Carmen, espera. Carmen, llevo buscándote dos o tres días. He preguntado en la fábrica y no estabas. Y tampoco en Lilaspastia. ¿Qué has estado haciendo? Tomando el sol. Yo entro de servicio ahora, pero si nos viésemos luego, podríamos ir a tomar una botella de vino en la casa de Lilaspastia. No. Oh, perdóname. Este es José, un nuevo amigo. Ella es Carmen. No tienes que preocuparte por él, Carmen. José tiene mejores cosas que hacer que pensar en mujeres bonitas. ¿Mejores cosas? ¿A qué te refieres? ¿Por qué tienes que mirar a todos los hombres, hasta el coronel? Un hombre tan importante puede ser muy útil, sí. Mis ojos son míos y miro donde me parece. Nadie le dice a Carmen dónde tiene que mirar. No lo olvides. A las ocho en Lilaspastia. Allí estaré, Carmen. Estaba pensando que sin esto no sabrás cuándo son las ocho. ¿Es este el reloj que habías perdido? Debe haberselo encontrado. ¿Cómo sabía ella que era tuyo? ¿La has visto antes? Bueno, hace un par de días. Me encontré con ella mientras estaba... Ah, entonces te lo robó. Las gitanas roban todo lo que está a su alcance. No sé por qué me molesto en ver a esa chica. Es mala. Así, como te lo digo, miente más que habla. Es ladrona, mentirosa y falsa. No tiene mejores modales que un gato salvaje. Es un enjetro. Pero vendería mi alma con tal de oírle decir que me quiere. ¡Basura gitana! Es una desgracia para Sevilla. Se ha reído en mi boda y le ha dicho cosas sucias a mi Manolito. ¡Mira lo que ha hecho con la leche! ¡Escupo en tu leche! ¿Quién la leche que le han dado a tu madre? ¿Quién le plato de la mujer que se ha casado con Manolito? ¿Se ha casado contigo? ¡No conmigo! ¡Maldita gitana! ¡A ti te desprecia! ¡Apártense! ¡Apártense! ¿Qué ha pasado? ¡Me muero! ¡Me ha matado! ¡Traiga un cura! ¡Que me muero! ¡Traiga un cura! ¿Pero qué ha pasado? ¡Ha sido la gitana! ¡Silencio! ¡Ha sido la gitana! ¡Ha sido ella! ¡Yo lo he visto! ¡Llamad a la guardia! ¡Sí, señor! ¡Mira! ¡Mira mi cara! ¡Me ha cortado! ¡No dije ni una palabra! ¡Y me rajó! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me estoy muriendo! ¡Llevadla al médico! ¡Ojalá todos tus hijos te salgan ciegos y después los vean morir en la horma! Vamos, ¿quién empezó todo esto? ¡Silencio! Ser insultado y liado a golpes hasta que no podían más. Y entonces, una de ellas sacó un cuchillo de la media y la marcó. ¡No quería una palabra! ¡No lo que dicen toda esta gente! ¡Está en contra mía! ¡Solado! ¡Sí! Vamos, llevadla al magistrado. Rajó la cara a esa mujer. Le hago responsable de la prisionera. Sí, señor. Ya podemos irnos, soldado. Por favor, sáqueme de aquí. ¿A dónde me lleva usted, señor Navarro? Al mar. Al magistrado. ¿Al magistrado? Seguro que me meterá en presidio. No puedo ir al presidio. Los gitanos se mueren allí. Y yo no tengo dinero para pagar una fianza. Lo sé muy bien. Lo sé porque tengo encerrado a un amigo mío. Por eso estoy en Sevilla, trabajando con todas mis fuerzas para conseguir dinero y pagar la fianza. Me gusta trabajar duro. Soy buena y honrada. Pero ¿quién se va a ocupar de mí si me meten en la cárcel? Nadie se ocupará de mí. Estoy sola en el mundo. Sola. 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 Me ha pellizcado. Estaba caminando tan tranquila y me ha pellizcado con toda la mano. Miente. No la he tocado. Aparta. Ponte con el otro. Ahora este. ¿Es que nadie va a protegerme de estos reclutas sinvergüenzas? Yo no he hecho nada. Soldadito, esta es una buena calle. Si te doy un empujón, podrías caerte. Entonces yo me escapaba y nadie me cogería. Yo me iré antes de que esos estúpidos sepan lo que ha pasado. Podrías decirles que me he escapado. Y te estaré agradecida. Soy muy cariñosa cuando estoy agradecida. ¿Recuerdas? A las ocho en el Lilaspaste. ¿Cómo vamos a estar juntos si estoy en una sucia prisión? Sería muy fácil. Si corro mucho, deberías verme correr. Tengo buenas piernas. ¿Ves qué piernas tengo, soldadito? ¡Eh! ¡Eh! ¿Tú a dónde vas? Un momento. Volver aquí. Ayudadme. He debido romperme el tobillo. No intentó seguir a la prisionera. Y fingió estar lesionado para evitar que sus hombres la persiguieran. Le advertí que tenía que llevar un buen comportamiento. De ese modo hubiera tenido futuro en los dragones. Le aconsejo que evite a esa gitana. Comprendo que la chica es interesante. Pero para un joven que se tome en serio su carrera, esa mujer significa la ruina. A un viejo que no tenga nada que perder y que disponga de tiempo para hacer tonterías, tal vez le convenga. No olvide usted mis consejos. Hará doble turno de guardia y no podrá salir del cuartel durante treinta días. Retírese. Sí, señor. ¿Cuál es la contraseña, centinela? Carmen, Carmen es la contraseña. Solo con mencionar su nombre se abren todas las puertas. ¡Vamos a ti, la paz! ¡Vamos a ti, la paz! ¿Quién es? ¿Qué están haciendo esas gitanas ahí? Han venido a divertirles. El coronel envió su coche a recogerlas. Cuando da una fiesta, le gusta hacer las cosas bien. Hay que reconocerlo. Esa chica, la que está bailando, ¿cómo se atreve a venir a la fiesta del coronel? La persigue la policía. Ah, es Carmen. Y el coronel es un hombre como cualquier otro, supongo. Pero la cosa no durará. Nunca está mucho con un hombre. Son tus corchones amines, tus sabanas violetas, tus armojadas claves, y tu rosa que te acuesta, y entre medio la bre. Son tus corchones amines, tus armojadas claves, y tu rosa que te acuesta, y tu rosa que te acuesta, y tu rosa que te acuesta, y tu rosa que te acuesta. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Crees que puedes poner tus ojos en todos los hombres mientras me han enviado a hacer guardias como un soldado raso por tu culpa? ¿Cómo? Dime, ¿cómo puedes hacerlo por el cielo, te lo pido? ¿Cómo has podido hacerlo? Vaya, hombre. Esta es la primera vez que te he oído hablar así. Estás muy guapo enfadado. Te pareces un toro bravo. Contéstame. Es muy sencillo. En este caso, el bueno del coronel me ha perdonado, porque soy inocente. Inocente. ¿Tú no me dejaste escapar, porque soy inocente? ¿Qué podía hacerte esperado todas las noches? Si prefieres pasear por ahí solo, no es culpa de mí. ¿Y por qué estaba solo? Porque fui castigado por dejarte escapar. Y todo por mí. Imagínate. Estoy en deuda contigo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí? ¿Es que te importa mucho eso? Otra hora. Una hora más y quedaré libre. Estoy arrestado en el cuartel, pero me escaparé. Lo juro. Pensándolo bien, me estoy aburriendo en esta fiesta. Así que me escaparé también y miré al hilo espacial. Dentro de una hora, a la misma en que salgas tú, soldadito. ¿Has visto cómo se funde la grasa esta noche? Sí, algo malo va a pasar. ¿Así que crees en esas cosas, vieja bruja? Lo sé muy bien. ¿Qué significa que se funda la grasa? Que las emociones se recalientan hasta que explotan. Espera y lo verás. Entonces no me preocupo porque no tengo emociones. Y no hay nada que preocupe a Pablo porque Pablo no se preocupa más que del dinero. Y no hay nada que preocupe a Remendado porque Remendado es un fatalista. Lo ves, vieja bruja, los tres estamos fuera de peligro. Así que qué importa que la grasa se esté fundiendo. Hola. Bueno, ya se han reunido todos los cuervos. ¿No nos esperabas? Sí, pero no esta noche. Era necesario. Teníamos que venir inmediatamente. Estábamos presintiendo algo en las montañas. Eso me recuerda que si ese viejo el coronel viene aquí, dile que me he ido. Me he ido a Portugal o a cualquier sitio. Le dije que no viniera esta noche y para quitarmelo de encima le prometí que volvería a su casa. Pero no me fío de él. Los hombres son falsos. ¿Y qué me dices de Andrés? ¿Quién? Andrés. Ayer le conocías muy bien. Dile que me he ido a Gibraltar. Carmen. ¿Fue alegre la fiesta del coronel, Carmen? No, fue muy estúpida. ¿Tuviste éxito? Necesitamos otros 200 duros para sacar a García de la cárcel. Que se quede donde está. ¿Es esa la forma de hablar un amante esposa de su marido? Que se pudra. ¿No hay dinero para García? Se lo diremos. Toma, ladrón. Y date por contento. ¿Es todo? Me fui pronto de la fiesta. Con Dios. Te voy. No. 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 ¡Gracias! Hay mucho amor en tus cartas, Carmen. Mucho, mucho amor. Y dinero. Un bonito vestido de seda. Casi puedo tocarlo. Es de la mejor calidad. Bien. Tal vez, García, salga de la cárcel por fin y seas feliz. Tal vez. Y a lo mejor le cuelgan. ¿No ves una horca, por casualidad? No. No hay horcas. ¡Qué pena! Pero... esa es impar. ¿Cómo? Un amor. Un amor sale de todo el resto y deja anulados a los otros. Eso es una tontería, vieja bruja. No hay un solo amor en la vida de Carmen. Solo son aventuras pasajeras. Nada puede detenerlo. Es el destino. Está escrito aquí. Lo estás haciendo tú misma. Lo estás haciendo tú misma. Caminas hacia la oscuridad con hilos invisibles y fuertes, Carmen. Tan fuertes como la vida. Tanto como la muerte. Tanto como la muerte. No es mi destino. No he cortado la baraja. Además, no creo en las cartas. Nunca he creído. Y si ves que la muerte se acerca a mí, ¿qué importa? Todos vamos a morir. Y después de todo, ¿qué mejor forma de morir que por amor? No he cortado la baraja. ¡Gracias! 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 ¿A dónde vas, soldadito? Porque a dónde vayas, yo voy contigo. Vosotras, daos prisa, vamos a comer. Queremos yemas, turrones y una botella de vino. Pan, queso, frutas, pasteles y salchichas. Vamos a celebrar una fiesta. Págale a la bruja, soldadito. Es mucha comida, ¿no? Esta chica siempre está hambrienta. Algún día comerá algo que no deba. Y entonces se volverá contra mí como si nunca la hubiera advertido. Como ellos han perdido el apetito, no les gusta que la gente disfrute comiendo. Vamos. Aquí es donde vivo. Cuidado, hay cinco escalones. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Qué te parece? Aquí estoy siempre cuando vengo a Sevilla. ¿Y dónde vives cuando no estás en Sevilla? He oído que... Te han mentido. Porque lo que has oído de mí se lo has oído a los payos. Y los payos siempre dicen mentiras de los gitanos. Siempre. Es verdad lo que dicen de los hombres de Navarra. ¿Qué? Que llevan grandes boinas y que siempre están bebiendo y peleando. Oh, qué va, qué va. Y que no saben amar a las mujeres. Eso es cierto. Enséñame, yo soy navarro y no sé nada de eso. Es mentira. Los gitanos dicen que un amante debe tener las manos suaves, una boca bonita y un corazón ardiente. ¿Las mujeres también? No. No, ella es la boca y las manos crueles. Y no tener corazón. Las cuentas, las cuentas, se me han caído. Las cartas, me lo han dicho las cartas. Esta mañana vi un gato negro. Y ahora las cuentas. Romper cuentas es lo peor. Esas cosas no significan nada, son supersticiones. Vete, vete a casa. Dime a Dios si no piensas más en Carmen. ¿Qué te ocurre, Carmen? Eres un buen chico, pero no te quiero. No quiero a nadie. Nunca en mi vida me he enamorado. Y tú eres un estúpido que se enamora por un simple beso y luego se vuelve loco. Puedes irte por aquí. Vete. Es que no me has oído. He dicho que te vayas. ¿Pero por qué? Porque... Porque tengo miedo... ...de que algún día seas gruelo. Carmen. Vete. No puedes obligarme. Ahora no, Carmen. Haré que te vayas cuando yo quiera. Sí, cuando quiera. Cuando yo quiera. No te quedarás aquí. Eras tú, lo presiento. Los gitanos sabemos cosas. No quiero volver a ver tu rostro de muerte nunca más. ¿Me oyes? Apártate de mí. No quiero volver a ver. José, espera. José. Amor de gitano Es como una traición Es como un sufrimiento Para él Creo que debo estar loca. No sé cómo decirlo. ¿Cómo puedo explicarlo? Ya se ha hablado del amor De mil maneras Así que olvídalo Es amor incierto Es amor incierto Sus falsas promesas Vendrás conmigo a las montañas Y allí Fuera Te ordeno que se vaya Preséntese a mí Por la mañana Yo le ordeno que se vaya usted Carmen no está aquí Ahora largo Comparecerá ante un tribunal militar Mientras tanto Creo que necesita una pequeña lección Para un aprendiz de soldado Una pequeña lección para un aprendiz de soldado Hoy podemos ir selección ¡Cantaroles! Dejame me ¡Cantaroles business! ¡Cantaroles nowhere! ¡Cantaroles! ¡Cantaroles! Una lección que no olvidará usted fácilmente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No sé lo que me ha pasado. Estoy aquí como desertor del ejército. Soy el asesino de mi propio coronel. No sé cómo ha podido ocurrir. De pronto pensé que iba a matarme y un segundo después... ...mi espada. No pienses más en ello. Estás aquí conmigo. Es suficiente. No te preocupo de otra cosa. Solo Carmen y José. Toda para mí. Toda para ti. ¿Dónde estabais? Habéis tardado mucho. Este es José. Un hombre fuerte del que respondo. Ya veréis lo mucho que vale. Y este remendado. Algo bruto, pero buena persona. Y ese es Pablo. Una fiera peleando, pero nunca le des la espalda. Me imagino que estaréis muertos de hambre. Lo he preparado todo. Este soldado acaba de escaparse del ejército. Toda Sevilla le persigue. Mató a su coronel. Lo atravesó al pobre hombre. Y le dije que se uniera a nosotros. Por mí está bien. ¿Pero qué dirá García? Necesitamos hombres. García sabe que hacen falta. ¿Quién es García? ¿García? ¿Por qué? Es nuestro jefe. Está en la cárcel. Mató a un maldito policía. Ya tiene ocho muescas en su cinturón. ¿Ocho? Ocho o una. ¿Qué importa el número? Don Aire está en Sevilla ahora arreglando la libertad de García. Con una novia muy robusta. No es mala vida. Viajamos, hay aventuras, es emocionante. Y cuando tenemos suerte hay dinero. Un poco de contrabando a veces. Alguna diligencia llena de ricos pasajeros. Una caravana de mulas con mercancías. Siéntate, José. Aquí, a mi lado. Me perteneces. Me pregunto qué dirá García de esto. Tal vez te guste saber que hemos desvalijado el viejo almacén sin que nos hayan roto la cabeza a ninguno. Bien. Esto va lleno de tabaco y de ropa de algodón, como yo dije. El mercado de ladrones de Córdoba se alegrará de vernos. No podríamos haberlo hecho sin Carmen. Encandiló al vigilante y lató como si fuera un pavo listo para el horno. ¿Has engañado a un pobre viejo para que esos pudieran robar? El tabaco vale mucho. Se lo vendemos a los fabricantes que se ahorran el impuesto. José, pase lo que pase, no digas nada. ¿Has comprendido? Por favor, no digas nada. ¡Hola, García! Pablo, remendado. Me alegro de veros, muchachos. Tenemos el alijo del tabaco y en cantidad. Bien, bien. Pablo, mira a ver qué hay en el puchero. Tengo hambre. Enseguida. Nosotros llevamos las mulas. ¡Cármen! ¡Cármen! ¡Que vean esos rufianes lo contenta que estás de verme! No sabes lo que he pensado en ti. Todas las noches le decía al carcelero, mi Carmen es la mujer más bonita de Andalucía. Y él me contestaba, ¡Duérmete, carne de horca, y sueña con ella! Y yo lo hacía. Lo hacía, lo hacía, lo hacía. ¡Ven conmigo! ¿Quién es? Es un héroe. Mató al coronel de los dragones. Bien. ¿Cómo se llama? Don José. Don José, un caballero. Bienvenido. ¿Qué le ha pasado? Me muero de risa. ¡Vamos! 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 ¡Vaya quien está aquí! Estupendo Todo el mundo te está buscando por Sevilla Dicen... ¿Quién es? ¿Quién es ese? García Es nuestro jefe No te pongas en su camino Es un buen jefe Pero una vida no significa nada para él Es su hombre Él, su hombre Sí ¿Quién es? José Tengo que decirte una cosa No me importa lo que puedas decir ¿Por qué no me lo dijiste antes? He tenido que enterarme por otro No sabía que volvería tan pronto Lo sabías Lo sabías Es verdad, pero pensé que no vendría esta mañana No es culpa mía que se haya adelantado ¿Qué clase de mujer eres? Una mujer que te gusta ¿Cómo puedes olvidar tan pronto? ¿Cómo? Vuelve con él Con el hombre a quien perteneces Mírame, José Está bien Está bien Haz lo que te parezca No me importa Vuelve con él Y as Adventures Hubo con él ¿Qué te parece esta vida, eh? Es agradable, ¿no? Se come mejor que en el ejército y te pagan mejor. Ya lo verás. Tenemos dos mil duros para repartirlos, simplemente por suministrar cortesmente un poco de tabaco a una guarnición. ¿Qué puede haber más fácil que eso? Puedes quedarte de mi parte. ¿Tu parte de qué? Del dinero. ¡Oh! No sabía que te referías a eso. José, ¿has visto los carteles en Córdoba que ofrecen una recompensa por tu captura? Tienes suerte de que tus compañeros sean muchachos honrados. Pero ten cuidado con Pablo. No, te gusta el dinero más que comer con los dedos. Baja. Voy a ver lo que hay delante. ¡Soldados! ¡Soldado! ¡A cubierto todo! ¡Rápido! ¿Sabes usar un arma, caballero? Yo era soldado Lo sé, pero ¿sabes disparar? Puedo hacer lo que tú hagas ¿Carmen opina lo mismo? Si opina, si miente, te engaña No, 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 no ¡Soldado! 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 José! ¡Bogátsa ti! No tengo miedo. El que me mate no será un extranjero. Eso lo sé. José, escucha. Podríamos salir de aquí sin que nadie se entere. Si García se queda y deja que le maten, no podemos evitarlo. Esos soldados tienen buenas armas y saben disparar. Le odio, pero es mi camarada. Eres un verdadero payo. Siempre pensando en el honor. Eso no encaja en nuestra vida, José. Los bandidos no tenemos honor. Tú no me quieres. ¡Han matado al sargento! ¡Han matado al sargento! Hay que salir de aquí enseguida. ¡Esos soldados han ido a buscar refuerzos! Lo siento. No podría ir ahora contigo, José. Es mejor que te vayas. Traeré tu montura. Vámonos y trae esos pollos. No hay por qué dejárselos a los soldados. Espera un momento. No lo entiendes. No está muerto. Solo herido. Aún vive. No lo sabía. Estaríamos locos si le dejáramos aquí. Podrían reconocerle. ¡García! Ahora no le reconocerá a nadie. ¡Garmen! ¡Garmen! Esa chica está loca. Mira que bañarse en agua helada. ¡Payo! ¡Escúchala! No te he dicho que la miraras, Payo, sino que la escucharas. No puedo desde aquí. ¡Ah! Pero puedes verla en tu imaginación, ¿eh? Eso es lo que estás haciendo. Verla con la mente. Sí. Se te nota en la cara. Bueno, tendrás que conformarte y repartir el dinero conmigo, caballero. No quiero repartir nada contigo. Guárdate tu sucio dinero. No quiere mi dinero. ¿Qué es lo que estás pensando, caballero? ¿Qué quieres como pago por el trabajo que haces? ¿Hay alguna otra cosa que me pertenezca y en la que estés pensando? Todo lo que te pertenece debe ser tan sucio y miserable como tú. Se lo diré a ella, Payo. Se lo diré. Pero ten cuidado. Probablemente te sacará el hígado y me lo servirá como desayuno. Eres tan cobarde que necesitas a la mujer para que luche por ti. ¿Cobarde? Sí, cobarde. ¿Te has dado cuenta de que hoy ya hemos perdido a un hombre, García? Sí. Es verdad. Es verdad. Habrá que dejar a ese muñeco vivo hasta que encontremos a un verdadero hombre para sustituirle. Estoy desarmado, como puedes ver. Y un caballero honorable como tú no ataca a un hombre desarmado, ¿eh? ¿No es cierto, don José? Sería una pena matarle y perder la recompensa que ofrecen por su captura. Valor, mulita. Solo un poco más y estaremos en Córdoba. Tengo que encontrar a un loco de amor que caiga como partillo en la red. Entonces tendré dinero y podré comprarte unas zanahorias frescas. Tengo que encontrar a un hombre desarmado. a la puesta del sol. Podemos echar un par de manos a las cartas. Lástima que no nos pueda ver en Navarro. ¿Cómo se habrá atrevido a desobedecerte y no venir con nosotros? Está enfermo y yo le creo. Está enfermo. Ya sé que lo está. Enfermo por Carmen, porque ha cambiado de parecer. ¿Las mujeres de los payos nos roban? No suelen robar, pero cogen a los hombres y les hacen caer en una emboscada para que les roben sus maridos. Él es payo, no es gitano. Puede pensar como gitano. Tú no eres gitano y piensas como yo. No, yo no pienso. Es mi protección. Y no siento nada. Solo observo y me divierto. El Navarro no es observador. Tiene sentimientos que le matan. No te preocupes. Que no le dejaré morir de amor a ese. ¿Todavía no han venido? Con las corridas de esta semana en Córdoba, Carmen tendrá suerte. Cuando hay corridas allí, la plaza está llena de gente con buenas bolsas para robar. ¡Todo! 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 ¡Banderillas! ¡Venga! ¡Todo! ¡Venga! ¡Venga! ¿Hoy estás en buena forma? Yo siempre estoy en forma, Carlos. Ningún toro puede poner en peligro a un torero como tú, Lucas. Ni ninguna mujer. Pero, yo no soy una mujer normal. Creo que te gustaría que te leyesen el porvenir. ¿Eh? Y tú me pareces una chica que debe hacerlo muy bien. ¿Eh? Tengo un sitio a las afueras de la ciudad que sería el adecuado para decirte la suerte. Y yo uno en el centro de la ciudad que es mucho mejor para ese menester. Yo digo que vayamos a mi casa. Y yo que vayamos a la mía. ¿Eh? Ya no sé ni qué pensar de ese. Puede que ni haya entrado en la ciudad. A lo mejor el Navarro nos mintió al decir que estaba enfermo. Es posible que lo tuvieran planeado desde el principio. Eso no es verdad, García. Quedaros vosotros aquí otra hora. Caso de que venga no habremos perdido nada. Y si está jugando conmigo, yo solo me ocuparé de arreglar este asunto. ¿Por qué odias tanto al Navarro? ¿Será porque Carmen... ¡Cállate! Bueno, tú también, ¿eh, Pablo? Te pongo. Pobre Carmen. Su belleza solo servirá para destruirla. No, 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 no. ¿José? ¿No has ido con los otros? No. No. ¿No les has llevado a alguien para que les roben? No. ¿Por qué? Oh, tal vez... Porque he sentido de pronto que no debo hacer eso nunca más. Veo que no me crees. Lo siento. ¿Quieres algo de comer? No. ¿No tienes hambre? No. Yo sí. Siempre tengo hambre. Y tú nunca. ¿Cómo voy a tenerla si estoy enfermo a todas horas? No sé qué me pasa. ¿Por qué no me voy de aquí? ¿Por qué? ¿Por qué me vuelve loco saber que estás casada con otro hombre? ¿Por qué no me iré donde no pueda verlo? No estaría casada con otro hombre si ayer hubieras usado la cabeza. ¿No? ¿Por qué has tomado por tonto a García, eh, pequeña? Creí que teníamos una cita en las afueras de la ciudad al ponerse el sol. Pero a lo mejor estaba equivocado. Dímelo si es así. No. No estás equivocado. Hoy tenía cosas mejores que hacer. ¿No es verdad, soldadito? No. 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 Tú me obedeces. Mientras yo sea el jefe aquí, trabajarás cuando te lo diga. A mí nadie me manda. Maldito canalla. Soy Carmen y trabajo cuando quiero. Ah, caballero. Esta vez voy a acabar contigo. ¡Vamos! 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 ¿Has matado a dos hombres? ¡Para nada! ¿Por qué no le pediste a Carmen que la hubiera vendido? ¿Vendérmela? Sí, los gitanos venden a sus mujeres. La compró cuando se casaron. Ella tenía 12 años, una boda gitana típica. Voy a casarme con ella. ¿Con quién? ¿Dónde? No puede desaparecer por ninguna ciudad de España. Será una boda gitana. En las montañas. Haréis buena pareja. Un payo y una gitana. Un animal doméstico y otro salvaje. Los perros y los lobos no pueden vivir juntos. No marchará a Navarro. Ya lo verás. Todos los campos son iguales. ¿Para qué movernos de aquí? Nos vamos cuando se van los pájaros. Ellos se mueven por instinto. Volvemos a la casa de invierno, José. Deberíamos enviar invitaciones. El señor y la señora. ¿Cómo dijiste que te llamabas? Liz Zaravengoa. Pasaremos el invierno en las cuevas de Granada. ¿No tendremos frío en esas cuevas? No, José. No tendremos frío. No, José. No, José. No, José. No, José. ¡Gracias! Todo el mundo fuera, en fila y sin hablar. Todo lo de valor. Tenemos compañía, José. ¿Qué haces aquí? Te dije bien claro que te apartaras de esto. Estaba aburrida. No voy a esperar sentada que vuelvas como la mujer de un payo. Sería pedir demasiado. Ya llevo mucho tiempo viviendo como gitana. Déjame esto a mí. No hay más que hablar. ¿Cómo que no hay más que hablar? No soy tu esclava. Soy Carmen y nadie me dice lo que tengo que hacer. Hago lo que quiero. Y si te avergüenzas de lo que soy, búscate otra mujer. Cásate con una paya. Que tenga tu mismo honor. Me río de tu honor. Vuelve al campamento. Yo siempre cabalgaba con García. Yo no soy García. No, no lo eres. En muchas cosas no. Volved al coche. ¡Todos! Vuestro jefe es valiente en todas partes menos en casa. Ha, 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 ha ¡Gracias! Carmen, Carmen, vámonos. Quiero dejar todo esto. Ven conmigo, Carmen. ¿A dónde? ¿A dónde crees que vas a llegar con los soldados que tienen orden de disparar sobre ti en cuanto te vean? No sé a dónde podremos ir, pero lo que sí sé es que estoy cansado de esto. No lo resisto más. Podríamos irnos tú y yo juntos, tal vez al Nuevo Mundo, a México. Quiero vivir como los demás, sin esconderme. Tengo ganas de ver a gente normal, normal y amable. Quiero sentarme junto a hombres corrientes y hablar del trabajo de la vida. ¿Cuánto? ¿Cuánto pienso a solas en mis campos verdes y en mi casa del norte? Te colgarían también allí, en cuanto te viesen. Pero podríamos ir a México. No sería como mi casa, pero viviríamos tranquilos. Yo no he nacido para cultivar la tierra. Lo sabías desde el principio, cuando elegiste llevar esta vida a mi lado. Yo no lo elegí. ¿Con qué es culpa mía? Yo te metí en esto, según tú, ¿verdad? Tú mataste al coronel, no yo. El perro y el lobo. Como te lo había dicho. Perro y lobo. Sabía que serías un estorbo, te lo dije. Otra vez con tus pesares y lágrimas por algo que está muerto y enterrado. Llévate tu conciencia, Paya. Se la puedes regalar a otra mujer. Yo ya estoy harta. Sería bueno que te quedaras con algo de mi conciencia, porque tú no la tienes. No estarías tan enamorado de mí, si tuvieras conciencia. Qué bonita excusa decir. Soy gitana y no distingo el bien del mal. No lo sé. Dímelo tú. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Es esto malo? ¡Apártate, gitana! ¡Apártate, digo! ¡Tenemos prisa! ¡Vaya! De modo que los payos tienen prisa. Es una pena. Lo siento. Porque yo no tengo ninguna. ¡Carmen! ¡Lucas! Carmen, ¿dónde te habías metido? Hace meses que no vienes a Córdoba. He tenido muchas cosas que hacer. Una fiesta aquí, otra allá. ¿Y tú qué tal? Yo no he tenido ninguna fiesta. Pero sí muchas horas felices pensando en ti. Iba camino de Córdoba a recoger unas cuantas provisiones. Tú sabes que soy el mejor proveedor de Córdoba, Carmen. Para una pequeña y exclusiva clientela. Proporciono música, danza, risas y otras maravillas. Antes, cuando iba a Córdoba por provisiones, solía volver el mismo día. La lluvia habrá hecho que se retrasen. No la verás durante algún tiempo. Ya puedes ir haciéndote a la idea. A Carmen le gusta reír y aquí digamos que no sobra la risa, al menos últimamente. Se lo estará pasando bien en alguna parte. La conozco mejor que tú, Navarro. ¡Hazme caso, no! La conozco mejor que tú, Navarro. que me estoy muriendo y te pío y te encomiendo que llame a un ecribano también a mi primo hermano quisiera ser testamento como eso paio con fundamento apuntame a usted el señor ecribano apuntame a usted el señor ecribano la la lú la la lú 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 La láloa, la láloa, la láloa, la láloa, la láloa. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué le has pegado? ¿Le has roto la nariz? No te gustamos, ¿verdad? Te fastidia vernos. ¿Por qué has caído tan bajo como nosotros? ¿De dónde vienes? Contéstame. ¿Dónde has estado? No pararé de golpearte hasta que me contestes. He estado en Córdoba, preocupada por ti. Otro regimiento de lanceros llegó a la ciudad. Y ofrecen una recompensa de 5.000 duros por tu captura. Si eres listo, te marcharás de aquí. Algunos pueden pensar que 5.000 duros merecen la pena. Conozco un sitio cerca de Giroaltar a donde podrías ir. Llegan mercancías de Inglaterra. Podrás recogerlas y pasárselas a Rodrigo. Está en Giroaltar. Hazme caso. ¿Dónde has estado? Ayer fui a una corrida y vi a un torero llamado Lucas. Dicen que el mejor vestido cuesta 3.000 duros. Y este, que es el mejor, cuesta ese dinero. ¿Dónde has conseguido ese vestido? Eso es asunto mío. ¿Dónde lo has conseguido? Te mataré si no me lo dices ahora mismo. No, José. No me pegues. Por favor. ¿Quién fue? ¿Quién te lo ha dado? Escúchame. Escúchame. Ya sé qué clase de mujer eres. ¿Quién te lo ha dado? ¿Quién? ¿Quién ha sido? ¡Ah! 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 Las cartas nunca le mienten a una gitana. Siempre dicen la verdad. ¿Y puedo saber qué te están diciendo ahora para que estés tan bonita? Que no debería haber venido aquí. Eso dice Lucas. Dicen que mi fin está próximo. ¿De verdad tienes miedo de algo que ves ahí? No eres el único que no cree en las cartas. Conozco a otro. Es alguien que me quiere. Las cartas dicen siempre la verdad, Lucas. Un hombre va a matarme. Y conozco a ese hombre. Le conozco muy bien. Sí, has cambiado. Parecemos lo que somos. Don José. Durante estos meses me he estado diciendo a mí mismo que soy Don José. que no soy un desertor, ni un bandolero, ni un ladrón. Que soy Don José, Lizara Bengoa, un joven de buena familia con un brillante futuro. Que ahora está jugando a ser bandolero. Porque ama a Carmen. Pero eso no es cierto. El pasado quedó atrás. El presente son mis actos. Soy José el Navarro, tan cruel y degenerado como el propio García. No eres peor. Porque tú tienes conciencia. Los únicos hombres degenerados que he visto son los que empezaron como idealistas. Y no son capaces de mantener ni las ilusiones, ni el idealismo, ni el amor. Tengo noticias para ti, Navarro. No tienes que preocuparte de nada. Se lo está pasando bien, como te decía. Y sé dónde está. Y también con quién se divierte. ¿Con quién? ¿No has oído hablar de Lucas, el gran torero? Tiene una bonita casa en las afueras de la ciudad. Y están juntos todas las tardes muy cerca de la plaza. Si ella me perteneciera, me la traería la fuerza. Yo no permitiría a mi mujer pavonearse por ahí, como así. No, no, José. Lo digo por tu bien. José. Pobre Pablo. Haga lo que haga, siempre acaba en el mismo sitio. En el suelo. No seas idiota. No puedes ir a la ciudad. Te dispararán en cuanto te vean aparecer. Ten paciencia. Volverá uno de estos días. Debes irte acostumbrando a estas cosas. Nunca. Debes ir por tu bien. ¡Vamos! 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 Yo te voy a dar suerte y otro beso por cada toro que mates. Pues tendré que matar a todos los toros de España. Lucas, toma. No olvides la recompensa. Cinco mil duros. Y he sido yo. Vendrá, ya lo verás. Él vendrá aquí a buscarla. No apartes los ojos de ella y le atraparás. No apartes los ojos de ella. ¿Qué clase de loco eres para dejarte ver en Córdoba? Carmen. ¿Has visto a ese gato negro? Los gatos negros traen mala suerte. Siempre anuncian desgracia. Siempre. Si fueras más razonable. Carmen. Volvamos a casa. No. Por favor, Carmen. No puedo soportar. Esta espera. Por favor. Mañana, José. Tal vez vuelva mañana. Es porque te pegué, ¿no? Si no lo hubiera hecho, no me habrías dejado. No sé cómo pude pegarte. Te lo prometo. Seré un buen marido. Pero, por favor, Carmen. Vuelve conmigo a casa. No. Ahora es lo que yo diga. Yo haré lo que me dé la gana. Siempre lo he hecho y siempre lo haré. Y ahora déjame que quiero ver la corrida. Toréase Lucas, ¿verdad? ¿Y eso qué puede importarte? ¡Contesta! Sí. Sí. ¿Estás satisfecho? ¿Y por qué no? Me gusta reírme de vez en cuando. ¿Y qué tengo a tu lado? Nada más que lágrimas, sermones y caras largas. No puedo vivir metida en una jaula. No lo haré. Eso me enferma. No lo comprendes. Ahora vete y déjame tranquila. No, no me dejes, Carmen. No me dejes. Te quiero tanto. Te quiero con toda mi alma. Eres lo único que tengo en el mundo. Te lo he dado todo. Y lo he perdido todo. Te he ofrendido mi vida. Pero no me importa. Por favor, Carmen, no me dejes. Eres como un gusano que, aunque se parta, sigue arrastrándose. Escucha. ¿Oyes a la gente? No me estás dejando ver la corrida. No vas a salirte con la tuya, Carmen. Esta vez no. Le mataré, ¿me oyes? Le mataré. ¿Y de qué serviría eso? Ya has matado a dos hombres que me querían. ¿Y para qué? Entonces te mataré a ti, bruja maldita. Te mataré. Antes pensaba que serías capaz. Pero ahora no eres lo bastante hombre. ¡Apártate! Por última vez vendrás conmigo. No te pegues a mí. Detesto a los hombres que se pegan como lapas. ¡Carmen! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias!